¿Por quién doblan las campanas? ¡Doblan las campanas! En la cárcel de Utrera, la luna está encerrada Y un pueblo en silencio no para de llorar ¡Al sol está escondedor! ¡Al sol está escondedor! ¡Al sol está escondedor! ¡La maldita reacción! ¡Allevan a la luna! ¡La van a postirar! ¡Sus cabezas lavadas! ¡Como mojo popular! ¡El pueblo satisfecha! ¡Tran su bendición! ¡Y en los travesianos! ¡Divente a cada sol! ¡Hoy ha caído la luna! ¡Mañana caerá el sol! ¡Que el va a escribir en tu reyes ¡Sus cabezas la luna! ¡Sus cabezas la luna! ¡Sus cabezas la luna! ¡Los travesianos! ¡Gue el va a escribir en tu reyes ¡SUSCRIBETE! ¡Alguien! ¡Apunta! Suena una lápaga en las calles de Uplera La luna se apaga, tiemblan las estrellas Rompiendo en silencio los credos del sol Cabalos la tortura ¡Como somos! Los años han pasado y solo quiero recordar Que los perros de los vivos no van a cambiar su coñal Es que acto tierra por medio Ocultando su identidad Hoy veo estos pasatos Olor de libertad Carmen se llama la luna Se llama el sol Y en su sangre de la amada Nació una bella La flor se llama esperanza Y rojo es su color Regala con la saliva De todo un pueblo y todo el sol Que doblen las campanas Que doblen con ardor 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 Recuperando del albedo A cada luna y cada sol Hoy ha caído la luna Hoy ha caído la luna Mañana caerá el sol Lo escribieron los asesinos Para su eterno odio Hoy ha caído la luna Hoy ha caído la luna Mañana caerá el sol Pero su lucha Hoy no la seguimos Por un mundo mejor Que no pares la fiesta Que no pares la fiesta